Fíjate que es un caso muy raro que yo no entiendo, este, iban a Loreto y venían acá, es el movimiento de la frontera de lo que estamos hablando, traen de allá, van y vienen, y pues algo hicieron mal, andaban en malas cosas, ya saben que el que se mete en malas cosas, vale, va a ir mal. Lo normal, se meten en la orilla, en la periferia, pero yo digo que está bien todavía, hace unos días, por ejemplo, que una muchacha que la trajeron, pero digo una cosa, pues la golpeó el marido y después no quise ponerle denuncia, todo bien, yo digo que estamos seguros, está el mando coordinado bien, está la Guardia Nacional también metida bien, todo bien.